Siempre me enseñas caminito, da igual si voy, si vengo, grito. De sombras luces estás envuelto y ya te quiero con lo puesto. Hay estos espíritus míos, ay dime, dime dónde van. Yo no lo sé, quizás contigo, quizás la nada, quizás la mar. ¿Cuánto me enseñas caminito? Solo una cosa te diré. Si yo me rindo, tú me entregas las cosas buenas para poder ser. Se me queda un hueco en mi cuerpo y no se cierra y ahí está. Hay caminitos de mi vida, duerme conmigo, dame la paz. Ya me la paz, ya me la paz, ya me la paz, ya me la paz. Adiós. 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 Adiós.